Y ya está con nosotros la maestra Marta Olivia López, porque nos reporta desde Palacio Nacional. Marta, ¿cómo estás? Sí, gracias, Alex. Muy buenas tardes. Sí, ya no sé qué hora vivo, la verdad. Buenos días, buenos días. Estoy desde una cabina aquí de radio. Espero que tengamos buena señal. En el patio había buena señal, pero hay mucho ruido. Y fíjate que es bien importante lo que estás aclarando y en este sentido. Hace unos minutos me encontraba algunos compañeros y me decían eso. Nos parece que no estuvo bien meter en el mismo paquete o hablar gente totalmente de derecha y gente que se dedica a ser opinólogo más que reportero y más que periodista. Y en este sentido, Julio Hernández López, Julio Astillero ha demostrado siempre de qué lado está. Y fíjate que recupero estas palabras porque el presidente dijo en este evento inaugural que fue la mañanera, durante la mañanera, dijo dos partes. La primera dijo, el periodismo siempre está vinculado a una causa, la más cercana posible al pueblo y lo más alejado del poder. Con eso él comenzó esta exposición. Ahí en el foro, en el presidio, estuvieron gente que está muy cercana, muy cercana a la cuarta T. Y aunque algunos dijeron que era parte de las definiciones de que el presidente pide, yo sigo pensando que el periodismo debe ser crítico y debe ser, como lo dijo el mismo presidente, alejado del poder. No venimos a aplaudir, no venimos a echar loas. Ahí se nos fue un poquito Marta Olivia. Ahorita que regrese, por favor, me dice. Y es que como hay tantas personas, luego es muy complicada la conexión. Pero ahorita, ahorita regresa, no se preocupen. Aquí mientras nos dicen, Guadalupe Hernández. Hola, buenos días. Buenos días, Guadalupe. ¿Cómo te encuentras hoy? Sonia nos dice, Alex Fernando, un periodista honesto. Así es el gran, el señor, gran periodista Julio Astillero. Concuerdo totalmente contigo, Sonia. Fernández Martínez Dulce nos dice, apoyo a Julio. Sí, de hecho me salí de la cabina porque parece que acá hay mucho mejor señal. Y bueno, aquí estamos en el patio, en el patio central. El presidente también dijo al final, dijo, no queremos periodistas sometidos, vendidos. Eso no ayuda a una auténtica democracia. Respetamos el derecho a disentir. Es decir, eso es parte de lo que él dijo. Entonces, me parece que, ¿qué podría yo decir de este inicio, de este evento? Sobraron demasiados aplausos. Creo que no se necesitan. Creo que no son necesarios en un evento de periodistas independientes. Ante todo, creo que debemos de conservar la objetividad y el periodismo. No venimos a aplaudir, no venimos a echarlo. Venimos a ver de qué forma nos organizamos. Y aunque hay quienes han descalificado el evento porque dicen periodistas independientes y es convocado por la presidencia de México, me parece que también tiene sus matices. Estamos aquí los que queremos debatir sobre los temas que son muy relevantes. Queremos estar aquí para avanzar. Pero me parece que también este tipo de eventos puede ser un poco denigrado, denostado por los tremendos aplausos que hizo la mayoría al presidente, a la presidenta electa. Y creo que eso nos aleja incluso del mensaje que pidió el presidente de las y los periodistas. Querida Marta, ¿y de qué parte del país o del mundo llegaron a Palacio Nacional para este encuentro? Sí, llegaron, es un evento continental. Llegaron de Perú, de Colombia, de Bolivia, de Argentina. De hecho, hubo una activista argentina que es la que estuvo, la que habló también a nombre de algunos comunicadores y periodistas. Y bueno, también de diversos estados de la República estamos congregados o en la lista más de 300 periodistas que llegamos hoy a la conferencia matutina. Nos citaron a las 5 de la mañana, pero yo llegué a las 4 y media, según yo llegué bastante puntual y fui la número 105. Entonces, es importante, es importante este tipo de eventos porque nos llaman a la reflexión, pero nos debe llamar a la reflexión en el sentido de debatir, de liberar, informar. No deben ir a aplaudir en estos momentos, Alex. Marta, ¿y qué actividades se van a realizar a lo largo del día? Tengo entendido que esta jornada, este evento va a durar aproximadamente entre 6 y 7 horas. Sí, empezó ahorita, estamos en el receso, como habrás visto, estamos en el desayuno. Bueno, la mayoría ya está por ahí con su lunch. Y posteriormente, las mesas de trabajo se trasladan al Zócalo Capitalino, donde estaremos, va a haber alrededor de 7, 8 mesas. Son diferentes temas, como la independencia, sobre la monetización, sobre inteligencia artificial, sobre la censura. Son diferentes mesas, cada uno escogimos dos mesas para que podamos exponer claramente nuestros puntos de vista y otros asisten solamente al evento. Y posteriormente, mañana continúan los trabajos. Hoy terminan, me parece, no recuerdo si a las 5 o las 7 de la tarde. Y mañana regresan también los eventos, desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y para el día de mañana, ¿es la misma dinámica? ¿También se inscribieron en ciertos talleres, en ciertas conferencias para poder participar? Así es, así es. Todas estas mesas vamos a poder participar, los que nos hayamos anotado. Algunos digo componencia, otros nada más como asistentes. Y bueno, mañana serán las conclusiones y la idea es fortalecer un gremio, un gremio realmente de periodistas con independencia. Bueno, a eso aspiramos quienes vamos en ese sentido. Marta, y finalmente, ¿a qué mesas te inscribiste? ¿En cuáles vas a participar? Yo me inscribí en la de censura, la libertad de expresión y también en la búsqueda de nuevas alternativas de ser solventes económicamente independientes sin necesidad de estar en las nóminas gubernamentales, que eso se acostumbra bastante, bastante en los medios, en los estados de la República. Marta, Lidia López, a reserva de lo que desees agregar, te agradezco muchísimo este enlace y hoy con mucho gusto nos vemos a la una de la tarde. Claro que sí, ahora sí que vamos a los trabajos y nos vamos corriendo para estar ahí en Astillero Informa de una a tres. Gracias, Alex, un gran abrazo para todo el equipo. Muchas gracias, querida Marta.